Hola Mugivaras, yo soy Maiti y bienvenido al canal Animeji. En el vídeo de hoy hablaremos sobre la ubicación de Laftale, el posiblemente antiguo gran reino del siglo perdido, en el anime de One Piece. Pero antes de pasar directamente al vídeo, necesito pedirte ayuda, dejar tu like en el vídeo de hoy, y también suscribirte aquí en el canal, todo esto nos ayudará mucho. Ahora vamos. Primero que nada tenemos que remontarnos un poco a los eventos de One Piece y volver a la saga de Enies Lobby, porque durante la historia del pasado de Robin, se nos cuenta a través del profesor Clover. El erudito Clover, quien estudió los poneglyphs, dijo que hubo un reino en el pasado, que se conoció como el Gran Reino. Este reino tenía una forma única de actuar que cambiaría el curso de la historia de todo el mundo de One Piece. Entonces, los otros reinos del mundo tuvieron miedo y decidieron destruir el Gran Reino, y después de tener éxito, estos reinos crearon el Sekai Seifu y borraron toda evidencia de este siglo perdido. Para ayudarnos a llegar a One Piece, usaremos la teoría del propósito heredado como referencia, que dice que el Gran Reino tenía un proyecto único, llamado, Proyecto de One Piece. Estaremos en este vídeo teniendo en cuenta solo algunos datos y pequeña información sobre personajes y lugares en la obra, por lo que dividiremos el vídeo de hoy en dos partes para que sea más simple. En esta posibilidad, el proyecto tenía el propósito de destruir dos puntos de la Red Line, para que los océanos se convirtieran en uno, es decir, el Al Blu. Los puntos que destruiría el Gran Reino sería la montaña inversa, y el segundo punto sería donde está la isla Yohin, de ahí el gigantesco barco de Joy Boy, respectivamente, la futura Mariejoa. Por lo tanto, para destruir estos puntos, el Gran Reino construiría elementos de combate grandes y poderosos que serían lo suficientemente fuertes como para alejar a la Red Line, elementos de combate que se denominarían elementos de combate celestiales. Pero el plan no tuvo éxito, ya que el Gran Reino fue destruido. Sin embargo, antes de que esto sucediera, el rey de este antiguo reino creó algunas piedras que contenían toda la historia del siglo perdido y las esparció por todo el mundo. Todo esto se haría con la intención de que alguien los encontrara algún día, para heredar su propósito de hacer para darle más sentido a esta posibilidad, agreguemos un personaje que tendrá una importancia extrema en el futuro en la obra, que consiste en afirmar que Joy Boy no era otro que el rey del antiguo Gran Reino. Para destruir la Red Line, Joy Boy tendría que construir objetos de combate grandes y poderosos. Luego se enteró de un reino que vivía en el fondo del mar, la isla de los Tritones, y que la princesa de este reino poseía una habilidad increíble, que era capaz de comandar a todos los peces y monstruos marinos del mundo. Sin embargo, este reino estaba experimentando un problema, Joy Boy luego le prometió a la princesa de la isla Gyojin que los llevaría a vivir a la superficie, a través de un cofre gigantesco que se construyó. Pero esta promesa no se cumplió, ya que el Gran Reino fue destruido. Debido a esto, Joy Boy envió un poneglyph a la isla Gyojin, que contenía una disculpa por no cumplir su promesa. Pero esta supuesta posibilidad del propósito heredado, presenta un vacío, ya que recientemente se reveló que quien creó los poneglyphs fue el país de Wano. Continuando, Joy Boy mucho antes de que su reino fuera destruido, entró en contacto con un reino distante, cuando escuchó que este reino era inteligente y tenía un vasto conocimiento de minerales y recursos naturales. Luego le pidió a este país que construyera algunas piedras que contengan información sobre su proyecto, llamado One Piece, y también cuatro piedras especiales, que serían como un mapa de su reino, Roat Poneglyphs. Todo esto habría sucedido para que algún día alguien encontrara estas piedras y, en consecuencia, pudiera llegar al reino. Así que Joy Boy dejó un poneglyph oculto en su reino, que era la última pieza del rompecabezas, así que quienquiera que llegara allí, para que esa persona descubriera toda la verdad del siglo perdido y luego heredara su voluntad de convertir el mundo en un solo mar. La única persona que llegó allí fue el rey de los piratas, pero como tenía una enfermedad, su cuerpo ya no podía hacer mucho, por lo que no podría cumplir con el propósito de Joy Boy. Pronto el rey de los piratas anunció la era de los piratas, para que la próxima persona pudiera encontrar el antiguo reino perdido y heredar la voluntad de convertir el océano en uno solo. Laftale luego estaría escondido en un lugar aleatorio, en Grand Line donde nadie sabe dónde está. Después de todo, si fuera solo la isla final, seguramente los Yonkos ya habrían dominado ese lugar, además tampoco habría necesidad para que Roat Poneglyph muestre su ubicación. Pero solo podemos estar seguros de esto, solo cuando se dejan pistas o rastros. Después de todo, como sabemos, Laftale es la isla al final del nuevo mundo, que supuestamente contiene el tesoro de One Piece, un tesoro que aún no ha revelado sus secretos, pero Oda reveló que no sería un mensaje, sino que realmente un tesoro que hizo que todas las aventuras valieran la pena. Además, el primero en llegar a ese lugar, fue el primer rey de los piratas, quien nombró a ese tesoro One Piece, y eso es justo después de que él y su tripulación llegaran a la isla y descubrieran el tesoro dejado por Joy Boy. El nombre de Laftale también se lo dio el rey de los piratas. Después de todo, al llegar a esa isla, todos los piratas que formaban parte de la tripulación, empezaron a reír mucho con algo que encontraron en ese lugar, luego de una sorpresa inicial. Y como sabemos, hay cuatro Poneglyphs conocidos como Roat Poneglyphs que, cuando se leen juntos, conducen a cuatro islas que, si se alinean, llevarán a la ubicación de Laftale. Esta es la historia inicial sobre cómo llegar allí. Como mencionamos, existe la posibilidad de que una parte del Gran Reino esté en ese lugar, después de todo todos los reinos que ahora controlan todo en One Piece. Fueron parte de los antiguos reinos, reinos que se unieron y formaron el Sekai Seifu, luego de destruyendo el Gran Reino, e incluso con lo poco que se ha visto de la isla. Su costa parece estar compuesta por abruptos acantilados, con gran cantidad de desierto, aunque hay algunos objetos que parecen tomar la forma de edificaciones o fortificaciones cubiertas de arena. Todo esto indica que en el pasado, Laftale ya estaba habitada, pero hoy en día no hay nadie en el Nuevo Mundo que mencione venir de ese lugar, lo que indica que esa isla puede ser parte del Gran Reino. Y debido a que es imposible llegar a este lugar a través de un Logpose, los reinos antiguos no pudieron terminar por completo con la existencia de este lugar que sobrevivió del antiguo Gran Reino. De hecho, nadie sabía de la existencia de este reino. Todos creían que la última isla fue Loat Star. El Rey de los Piratas comenzó a sospechar la existencia de una isla final después de llegar a un callejón sin salida en Loat Star Island. Todo esto sucedió hace 39 años, donde el Rey de los Piratas Logpose comenzó a comportarse de manera extraña, con la aguja resultando confusa y nunca registrando un destino. Además, innumerables historias proporcionadas por el Sekai Seifu alimentarían las creencias del Rey de los Piratas de que este supuesto lugar existía y tenía algo de inmenso valor. Habiendo reclutado temporalmente a Kozuki Oden de los Piratas de Barba Blanca debido a su habilidad para leer los poneglyphs, el Rey de los Piratas comenzó su viaje final a través de Grand Line con la intención de llegar a su verdadero final. En ese lugar descubriría el tesoro de Joy Boy, cuyo nombre ya había sido citado en otros poneglyphs. Así fue como los piratas del Rey de los Piratas pudieron desentrañar el acertijo detrás de los Roat poneglyphs, habiéndolos ubicado a todos en esta nueva búsqueda y llegando a la última isla esquiva. Fue entonces, como mencioné, que terminaron descubriendo la existencia del tesoro de Joy Boy, y en ese lugar el Rey de los Piratas y su tripulación estallaron en carcajadas. En esa isla se enteraron de la verdad sobre lo sucedido durante el siglo perdido, la verdadera naturaleza de los objetos de combate antiguos y el significado de la D. Además, sabemos que la llegada a la última isla del Nuevo Mundo donde se encuentra One Piece también precederá a una batalla única en todo el anime, y así lo dijo la primera persona en llegar a ese lugar. Luego de décadas de especulaciones y dudas, la existencia del tesoro de One Piece fue confirmada por Edward Nuggett en sus últimas palabras, donde mencionó que el Rey de los Piratas había dicho que una gran batalla envolverá al mundo entero y el mundo será sacudido por el núcleo cuando se encuentra el One Piece. Además, One Piece, o al menos los secretos en Laftale, involucran directamente al Gran Reino. Después de todo, Glover dijo que el Gran Reino es el punto más importante para que el siglo perdido haya sido borrado, y eso va más allá. Al fin y al cabo, la información de que el Rey de los Piratas descubrió el secreto de la inicial de En ese lugar indica que también tiene una conexión directa con el Gran Reino, y en consecuencia, esta debe ser la razón por la que los dragones celestiales temen tanto a quienes tienen esta inicial. Finalmente, lo único que se ha confirmado hasta ahora de todo es que el dragones celestiales, o más bien los reinos del pasado, fueron los responsables del fin del Gran Reino y también de ocultar la historia del siglo perdido. Pero, ¿qué te pareció todo esto? Recordando que también puedes comentar qué temas quieres ver aquí en el canal en los próximos vídeos. Realmente agradezco que hayas visto el vídeo hasta el final y espero que lo hayas disfrutado. No olvide dejar me gusta en el vídeo si no lo ha hecho, y suscríbase aquí en el canal si no lo ha hecho. Realmente espero que lo hayan disfrutado y que juntos podamos aprender mucho más sobre One Piece. Deja tu like y suscríbete al canal. Hasta el próximo vídeo.